¡Vamos, Aeta! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa piedra, hija! ¡Vamos, cuidado que nos matamos por aquí! Bueno, esto es una bajada impresionante, pero impresionante, ¿eh? Cuando lo hacemos de subida casi no pueden ni subir y es impresionante. Estoy intentando, pues eso, bajar, llevando el caballo como puedo con la cámara porque no se aprecia, estoy segura, la pedazo de bajada, pero mira, si veis ya, un momento, voy a poner, a ver si puedo así. Vamos, Aeta, seguimos. Está muy mal porque como ha llovido tanto este invierno, ha sacado todas las piedras y está todo descarnado. ¡Aeta, vamos, hombre! Hasta llego a gilipollas que nos vamos a pegar la leche de un momento a otro porque es que va bajando fatal. No sé qué le ha pasado hoy a la idiota esta. Bueno, 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 tranquilamente vamos bajando, no pasa nada. Es una... La primera vez que bajé por aquí con mis chicas, ¡buah! Todo angelitos y ¡ah! ¡socorro, que nos matamos! Pero bueno, no voy bien que ya, no pasa nada. No pasa nada. Lo que sigo con la... Ahora esta, grabando, pues claro. ¿Qué haces? De ahí venimos. De ahí venimos. Y ahora vamos a seguir. Quieta. Lo que falta es que corras ahora. Eso es lo que falta. Venga, abajo. Vamos, abajo. Vamos, abajo. Ahí, 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 ahí. Ahí. Espera, saleta. Quieta, que vamos a grabar. ¿De dónde venimos? ¡Ea! Otra vez. ¿De dónde venimos? De ahí arriba, de ahí arriba. ¿Eh? ¿Es que va a bajar este cachito? Venga, tranquila. Vamos, abajo. Hay muchas tablas por aquí. Muchas zarzas. Muchas, 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 muchas. Bueno, espacio. No tome alborotes. Ahí está. Ahí está, mi chiquitina. Ahí está. Bueno, pues ya está. Estamos abajo. Estamos abajo. Ahora os quedaría subir ahí arriba. Y punto. ¿Dónde está aquella casetita? Pues ya está. ¿Eh? ¿Eh? No tome. ¿Me está? No tome. No tome a la... No tome a la... No tome. Gracias.